Pregunta, secretaria, si el canciller decide romper con Morena, no hay riesgo de que el movimiento se fracture en la obtención para el 2024. Y tercero, usted sortó hace unos días, muy importante, a todas las fuerzas políticas a seguir trabajando de manera coordinada con el tema de seguridad. ¿Qué se ha dicho hasta el momento que nos puede decir con respecto al tema de seguridad? Sí, bueno, pues nos da mucho gusto que cada vez hay más participación de mujeres en toda la vida pública, tanto en el caso de la ciudad como de todo el país. Eso está de manifiesto y, por supuesto, que es un avance fundamental para la democracia. En el caso de la decisión que pueda tomar Marcelo, ya el presidente ha dicho que él actúa con toda libertad y el movimiento debe seguir, debe estar más fuerte. Que nunca ha habido todo un proceso de revolución de las conciencias. Y en el tema de seguridad hemos venido trabajando de manera conjunta con las diferentes fuerzas políticas, con los gobiernos de los estados, independientemente de su pertenencia política. Se trabaja de manera institucional todos los días a través de las mesas de paz, conocen ustedes bien. También en el caso del Congreso, tanto con diputados como con senadores, vamos todos juntos avanzando en la estrategia para pacificar al país con buenos resultados. Ya hemos hablado aquí de cómo los datos del INEGI nos han podido mostrar que, a pesar de que fue muy complejo, porque veníamos con una tendencia a la alza en los últimos tres años del presidente Peña Nieto, era difícil el poder contener los índices de violencia, se logró contener los primeros tres años y luego ya con resultados favorables en la baja, sobre todo de aquellos homicidios que más duelen, que menos cifra negra tiene, como en el caso de homicidios, donde ya se ha reportado aquí que se tiene una baja de 2022 a 2023 registrada a través de datos del INEGI del 10%. Pero si sumamos ya los datos que tenemos del Secretariado Ejecutivo, podemos afirmar que ese 10% hoy significa 17%. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por supuesto, una fundamental es que el tema de seguridad no es un tema que delega el presidente, es un tema que vemos todos los días a las seis de la mañana, bajo su coordinación, están sentadas todas las instituciones, eso se replica alrededor del país, y por supuesto también lo que ha significado para México la creación de una institución como la Guardia Nacional, que hoy tiene ya más de 120 mil elementos, tiene presencia territorial, y eso nos ha permitido tener buenos resultados en bajar la incidencia delictiva de prácticamente todos los delitos, pero sobre todo, insisto, aquellos que más duelen, como es el caso del homicidio, donde ya empezamos a ver una baja significativa, y pues por supuesto se trata ya de evidencia de que la estrategia de seguridad está avanzando, y por supuesto que reconocemos pues el trabajo de las gobernadoras y los gobernadores, que sin involucrar los temas partidistas electorales, hoy se unen las fuerzas para poder avanzar en la pacificación del país. Gracias.